Venezuela que están de visita, bienvenido. Ahí están los muchachos de Venezuela. Saludos. Y México, como siempre, es la bienvenida a todos los que vienen de otro lado, como a nosotros, que venimos de Puerto Rico, que hay gente por ahí también de otros lugares. Gracias. Entonces, este es de un año que dice así, espero que ustedes lo recuerden con el mismo cariño que yo. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Siguamos. 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 Que me está gustando. Que bueno. Viene por ahí.